Música Que tal amigos de Youtube, me da muchísimo gusto volver a saludarlos, mi canal ya lo conocen Ferio72, arroba Ríos Periodista, me encuentran también en Twitter, Foursquare, Instagram Tengo ya mi página también de seguidores en Facebook como Ríos Periodista Y bueno en esta ocasión como ya dice el título les traigo este extraordinario, este extraordinario unboxing de una Ultrabook Bio Pro de 13 pulgadas Es una extraordinaria computadora laptop personal, ahora denominada Ultrabook por sus características Y sobre todo por su desempeño y su gran delgadez por lo liviano del equipo también Y bueno son una nueva gama que ha surgido a través del tiempo y propiamente la evolución de la laptop Que en su principio se buscó con las netbook pero que eran computadoras demasiado pequeñas Demasiado lentas, la mayoría con procesadores Atom Y que realmente vieron que no daba las funcionalidades que buscaba el estudiante, el profesional El todo aquel que gustase ver un video en alta definición Que prefiriera editar una foto, que quisiera editar un video Entonces es decir por eso salieron las Ultrabook y además bueno también la competencia gradual que se ha dado por parte de las tabletas Como es el iPad, como son las Samsung Note, las Samsung Tab y bueno Toshiba Ya todo el mundo tiene, todas las marcas tienen su tableta Y bueno vamos de lleno hasta unboxing Es una Sony Bio Pro que cuando yo la vi me gustó mucho Yo realmente la vi en tienda, primero en videos verdad Luego algunos unboxing hay en la web en Estados Unidos Y bueno finalmente consideré que era muy buena adquisición Es una competencia directamente de la MacBook Air Sin embargo tiene mejores prestaciones, tiene mucho mejores capacidades Mucho mejor resolución de pantalla Y bueno ya les iré contando Realmente es una gran gran Ultrabook Y bueno cuando la vean realmente si se van a quedar sorprendidos Así como me ocurrió a mi Bueno rápidamente aquí tenemos la etiqueta Son las especificaciones Brevemente procesador Intel Core i5 O i5 4200 1.60 GHz Pero ya con el Tour Robot pues sube a 2.60 Gráficos de tarjeta Intel Tarjeta de gráficos HD 4400 Una pantalla LCD 13.3 pulgadas Tiene 1920 x 1080 resolución Es un Full HD Memoria RAM 8 GB La MacBook AirTry 4 Y almacenamiento 128 GB En unidad de estado sólido El SSD que se llama Que se le conoce Con el que se le conoce Y bueno su sistema operativo Windows 8 También con esta función Y con esta dualidad Que tiene de hacerse Una interfaz con aplicaciones Es decir El Windows 8 Como ya lo conocemos bien Que acaba de entrar hace unos meses Al mercado Con su interfaz tipo Windows 7 Tipo Windows Vista Pero sin embargo ahora trae La plataforma La cuestión De la interfaz Como le conocen Metro En donde tú puedes interactuar Con La Con el sistema operativo De manera en que Ya sea Touch O no sea Touch Este caso es Una BioTouch Tú puedas Visualizarlo tipo tableta Es decir Puedes mover Con la pantalla Los iconos Las aplicaciones Tanto las instaladas En el En el En el equipo Tanto como las Aplicaciones Que es bajas De la tienda De Windows Y bueno Tiene esta dualidad Que tiene la interfaz Metro Y tiene la interfaz normal Para que tú puedas verlo Como un Windows Común Como los anteriores Bueno Aquí está la etiqueta Vamos a hacer rápidamente El unboxing El abierto de la caja Tenemos este cuchillo cebollero Ahí estamos Y bueno Ahí está Vamos a ver que trae la caja Bueno de entrada Vean Esto es lo primero que vemos Al Abrir La caja Es un Extraordinario Equipo Es la Ultrabook Que trae su Trae su este Trae su plástico Aquí la tenemos Vean Realmente Súper ligera Es realmente Una cuestión Increíble El peso Es de Un kilogramo Es más ligera Inclusive Que la MacBook Air De Trece pulgadas Es Propiamente Del mismo peso Que la MacBook Air Pero de once La Ultrabook Bio Pro De once pulgadas Que consideré Era muy pequeña Trae un Peso De setecientos Un poquito más De setecientos Gramos Pese inclusive Lo que pesaba El iPad Uno Entonces realmente Es Es increíble Trae su tapa Aquí como Aterciopelado Para que No se maltrate El equipo Aunque bueno Viene en su En su bolsa Y bueno brevemente Pues trae el cable De alimentación Para conectarlo A la electricidad Trae Aquí la otra Parte Trae 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 poco La caja Pero bueno Finalmente el equipo Es lo que importa Aquí está El otro La otra parte Del alimentador Es muy ligero Vean Es realmente Un cuadrito Es mucho más ligero Y más pequeño Que El del MacBook Air Y no se diga El del MacBook Pro Realmente Ahí está su entrada Es demasiado Demasiado Ligero Y bueno Finalmente aquí El instructivo De Windows 8 Una especie De introducción ¿Verdad? Su póliza de garantía Aquí está Lo que siempre Todos los productos Muestran Windows 8 Una guía de inicio rápido Copia de seguridad Etcétera Etcétera Lo de siempre Soporte técnico Los números Y bueno También Aquí en portugués Y en español En inglés Este mini Instructivo Que propiamente Ya la gente No usa Y más nada Esta es La caja Es muy liviana Esto es muy Muy increíble Bueno aquí tenemos El equipo Es realmente Sensacional Está Este equipo Vamos a quitar Aquí el El plástico Vean Y pues propiamente Esto es Esto es Sensacional Sorprendente Esto pesa Lo que una bandeja Los que se dedican A la Cuestión de los Restaurantes Los meseros Los camareros Pueden Si Si le hicieron así Vean esto Es Increíblemente Ligera Solamente Pesa Un kilogramo Y bueno Aquí la tenemos Ya De lleno Es una Bayo Pro 13 pulgadas Este es El costado Traemos aquí El puerto HDMI Que es importante Para conectarlo A alguna pantalla Tenemos dos puertos USB 3.0 Estos puertos Ya Muy conocidos De transferencia De datos A velocidades De más De 10 Megabits Por segundo Realmente Muy 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 Potentes Propiamente Es Una Cuestión Muy parecida A la tecnología Que sacó Thunderbolt Apple Con Thunderbolt Sin embargo Muy Muy pocos Productos Manejan Thunderbolt Aunque Thunderbolt Es más rápido Ya salió La versión 2 En Apple Pero bueno Finalmente Esta tiene una Característica Tiene dos Aquí puedes tener Tu disco duro O tu USB Conectada Para estar Transfiriendo datos Y en esta Es una Característica especial Tu puedes estar Cargando un celular Si Cargando tu Tableta Tu celular Inclusive Con El equipo Completamente Apagado Recostada La tableta Es decir No 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 Tienes Que tenerlo Precisamente Encendida El equipo Trae su jack Aquí de 3.5 Milímetros Para la cuestión De los audífonos Su ranura Para tarjetas SD Esta ya no Ya no Ya las tarjetas Memory Stick Quedaron propiamente Al olvido Quizás le quede Pero bueno Aquí no lo marca Aquí marca Nada más SD Porque vio Sony Que realmente Era un Verdadero Fracaso Que ellos Nada más Tuvieran La cuestión De su Tarjeta Propia Y no Pudiera la Gente Usar La SD Ahora ya Se ha Unificado Esta Cuestión Vean 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 Esta es La parte De atrás Aquí trae Su LED De encendido Aquí trae Su jack Para conectar El cargador Es un cargador A la luz A la electricidad Muy rápido Sin embargo Hay una Cuestión De que trae Un cargador No me acuerdo El nombre Muy rápido Y este cargador Te da las posibilidades De que tú Tengas Un Una carga Rápida Es decir Dicen que Con 10 minutos Que cargues Te dura Una hora y media La batería Esta batería Que trae El equipo Ya la probaremos Bien Ya le haremos Un buen Un buen Ya le haremos Un buen Este Revisado Verdad Pero Dicen que dura Aproximadamente Entre 6 y 8 horas Dependiendo el uso Sin embargo Si tú la tienes En invernación O como le llaman Standby Pues te puede durar Semanas Entonces bueno Aquí ya tenemos Esta Extraordinaria Vean La Ultrabook Trae su teclado Retroiluminado Trae esta Esta especie De Cobertura Vean Aquí la tenemos Realmente Realmente Muy impresionante Ahí la pueden ver De lleno Trae una tecnología NFC Con este Panel Tú pones Un celular Pones un O un Este Cualquier Cuestión Que tenga NFC Siempre y cuando No sea Apple Porque Apple No maneja Un NFC Tú le puedes Poner aquí Un Samsung Galaxy C4 Un Samsung Galaxy S3 Los Xperia De Sony También un HTC Toda la tecnología Que tú quieras Que tenga Tecnología NFC Puedes ponerlo aquí Transfieres tus datos Inmediatamente Todas tus fotos Videos Contactos Todo Al momento Ponerlo aquí En NFC Pues se va a pasar Al equipo Aquí tenemos El procesador Core i5 Que es una Ultrabook De Intel Con Procesador Intel Y repito 8 de RAM Eso es muy importante Este 8 de RAM Bueno ahí voy a apagar Voy a apagar El monitor Ahí lo tenemos Para que puedan ver bien Esta Ultrabook Y bueno Trae 8 de RAM A comparación De la De la Este Ahí la tenemos 13 pulgadas Trae 8 De RAM A comparación De la De la MacBook Air Tanto la de 1113 Que no trae pantalla Full HD Esta tecnología Es también Triluminous Es una tecnología De pantalla Triluminous En la cual Se van Van a explotar Los colores Tanto Como Samsung Que maneja Sus tecnologías OLED Así se van a ver Los colores Es decir Muy vivos Muy llamativos Trae aquí un botón Para la asistencia De Sony Aquí pueden ver Bueno Pues el teclado Realmente Muy sutil Muy 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 fácil También hay una Hay una versión Que se llama La Duo En donde tu cierras Verdad Más bien Levantas de acá Y sale la pantalla No me gustó No me gustó Ese sistema De alguna manera Dan de si En algún momento Esas fricciones Entre Abre y cierre Y realmente No No me No me llamó La atención El modelo Rápidamente Del equipo Es algo Complicado SVP132A1CU Por cierto Los Pumas Hablando de CU Que mala actuación Esta temporada Esperemos que En unos 10 años Se levanten Y bueno Las Águilas de la América Pues hombre Hasta la selección Nacional Tuvimos que salvar Para que pudiera Ir a los juegos Perdón Al Mundial De Brasil 2014 Por allá estaremos Allá nos veremos En el En el Mundial Bueno Básicamente es esto Vamos a tratar Vamos a encenderla Vamos a tratar Digo porque Quizás no tenga Batería Su encendido Es Es muy rápido Trae pantalla Touchscreen Lo cual Apple no Es por eso Que es mucho mejor Que una MacBook Air Vamos a encenderlo Y ustedes podrán ver El Encendido Pero creo que No trae batería Entonces se los Quedo a deber El encendido Y ya Lo veremos En el Review Que le haré Este equipo Esto simplemente Es El Unboxing Si No trae nada De batería Ni Para el Arranque Así es que Bueno Eso ya lo veremos Más Adelante Y bueno Finalmente Pues Trae su Su cámara 720p En HD Y bueno Básicamente Es eso Su botón Acá de Windows Con la interfaz Que ya les expliqué Espero que No se me haya Pasado nada Realmente Pues esto Es muy liviano Es propiamente Casi un Folder Yo he cargado Folders con documentos Muchos de ustedes No lo han hecho Porque ya no Usan el papel ¿Verdad? Y bueno Yo si los he cargado He cargado Cosas más pesadas Que el Este Que esta Bayo Ultrabook De Sony Que realmente Yo les voy a ser honesto Esto ya es un gusto Personal Por ahí algunos amigos Me dicen Pero es que a ti Te gustan negras Pues si Si efectivamente A mi me gustan En color negro Porque a mi Detesto Detesto No me regalen Nada Que sea Cromo gris Por favor Lo detesto Siempre y cuando Sea de este Extraordinario Color Bien Bien Recibido La Sony Bayo Amigos de YouTube Continúen En mi canal Vamos creciendo Cerca de los 10 mil Suscriptores Voy a subir Más videos Y más videos Y más videos Ahora si les voy a hacer Revisión de absolutamente Todo Por ahí tengo Más productos Me dio mucho gusto Saludarlos Aquí tenemos los micrófonos Vean Dos micrófonos Ahí los encontré Vean Ahí los tenemos Dos entradas De micrófono Y bueno Ya iremos encontrando Más cuestiones A esta Ultrabook La ventilación Para que pueda Operar bien Lástima que no trajese Nada de batería Eso si A mi me Eso si Pero vean Con una mano Se puede agarrar Y realmente No estoy haciendo Mucho esfuerzo Si consideré La macbook pro Les voy a ser honesto Demasiado cara Para la diferencia Entre un Ultrabook Tanto un macbook air Como una Bio Pro Porque La macbook pro Pues propiamente Trae 128 Gigabytes De Disco duro En estado sólido Y si tu la quieres Para editar video Bueno ya requieres Es que tu le metas Una SD O una USB Una SD Un disco duro Extraíble Y eso bueno Ya no te resuelve Que la macbook pro Es pesada No te resuelve Que esta Aproximadamente Pesos más Pesos menos Casi 22 mil pesos Con retina display Y realmente pues Yo considero Mucho más útil Esto Tanto para que lo pongas En una maleta En una mochila En un portafolio No se esto En la mano Si tu andas Por una oficina Andas por Por la Por la calle No lo recomiendo Pero si tu andas Del Tingo al Tango Como decimos Este Tu puedes Ponerla aquí Trae una especie Como de De ranura Para que tu la puedas Poner en una En la base De un dock Por el momento No se como quitarla Vamos a esperar A investigarlo Para que la pongas En un dock En la base Y tu puedas Cargar Tener más batería Para la Para la Ultrabook O para que tu Puedas Este Colocarla En una base Pues yo creo que No le veo otra finalidad Más que tengas Para que amplíes Tu batería Los acabados Son increíbles Realmente Esto Esto es sensacional Amigos de YouTube Me dio muchísimo gusto Saludarlos Vean como se maneja Esto con una facilidad Este Continúen en mi canal Ya lo conocen Ferio72 Arroba Ríos Periodista En Twitter Instagram Foursquare Se me olvidaba Esto es fibra de carbono Por eso no pesa nada El material es fibra de carbono Lo más importante Es lo que dice Todo el tiempo Bayo Que esto es fibra de carbono Única tecnología Para Sony Nadie maneja Esta Esta tecnología De fibra De carbono Por eso Esta aleación Es tan ligera Bueno amigos de YouTube Foursquare Instagram Twitter En Facebook Nos vemos En todas las plataformas Google más Y nos mantenemos en contacto Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.